Efectivamente, siento que en este equipo de los guerreros estoy mucho más compenetrada. Tengo muchas de las compañeras y compañeros que me entienden mucho mejor. Sí, tengo. El tema de Rafael Caruso que me parece importante, y claro, a mí también me molesta que no está acá porque todos nos vemos perjudicados. Pero, ¿qué va a pasar hasta el momento con el equipo, con las mujeres? Porque tenemos una mujer menos, por motivos que ya conocemos todos. Tenemos una solución, señor Exo. Ok. Y a eso voy. Señor director, música es usted. Que se abra la pantalla. A ver. ¡Oh! Ajá. Sí, sí, sí. Lo van a echar, le van a dar otra oportunidad, porque no entiendo nada. Perdón, perdón, Fabio, pero con todo el respeto que te mereces tú y Rafael. Él no se... ¡Ha conversado mucho! Este, todos tenemos diferentes tipos de reacciones, pero efectivamente hasta el capitán del equipo de los guerreros, él sabe que en muchas oportunidades me he controlado como para ir al costado al micrófono. Yo sé que todas las reacciones y todo lo que uno habla y va al micrófono depende de uno, pero también depende mucho de los compañeros que tienes al costado. Entonces yo estoy súper dolida por todo lo que pasó la vez pasada, quiero mucho a los combatientes también. De hecho, he estado trabajando en equipo muy bien con ellos, me ha llevado muy bien. Creo que no he tenido ningún problema, pero efectivamente, como yo le dije en privado, en el equipo de los guerreros he crecido. Siento que es el equipo de mis corazones, los guerreros los amo, siempre me encantaría estar ahí. De hecho, este año en una competencia, usted, señor Tribunal, prometió que no me iba a cambiar, pero acepto el cambio, acepté el cambio. Y si hay la oportunidad, si mis compañeros lo quieren, no lo sé. Me encantaría regresar a los guerreros. Pero, a ver, un ratito, yo quiero saber, este, o sea, esto va a ser para que los guerreros decían si Eucelia se va para allá, o sea, ahora encima premian a los guerreros y premian a Eucelia, comete un error y ella decide a qué equipo va a ir. O sea, no entiendo. Cuando a mí me sacaron, no me dan de elegir. Es que las cosas deben ser justas para todos. Yo no tengo nada contra Eucelia, feliz que venga aquí, pero... Pero, ella no va a decidir. Bueno, igual va a ir a los guerreros, porque ya es uno más uno, dos. No sabemos eso, señorita Alejandra. Apostamos. Ni siquiera he terminado. Pero ya lo conozco, de memoria me lo conozco. Entonces, hay que ser un poco consecuente con las cosas, porque es así, entonces, las cosas igual para todos. Señorita Alejandra, déjenme terminar con lo que voy a hacer antes de que... Lo voy a escuchar atentamente, con las orejas bien paradas. Tribunal, no debería estar ni en los guerreros ni en los combatientes, debería estar en su casa. ¿Qué hace aquí? Ahora, cuando venga también Rafa, ¿lo van a premiar? No entiendo, aquí la gente se porta mal y lo premian. Mira, Fabio, de verdad, prefiero... De verdad, es increíble que estés aquí. No, no prefiero no escucharte, porque la vez pasada que te veo, quieres darme un abrazo y ahora me atacas. Es increíble. Entonces, sé consecuente con lo que dices. Se llama... O sea, sé consecuente. Se llama... Date cuenta de lo que estás hablando y ponte firme tu decisión. O eres mi amigo, o quieres ser mi amigo, o no quieres serlo. Entonces, decidete, ¿no? Porque yo no... Aquí el hipócrita está siendo tú, ¿no? ¿Sabes qué pasa? La diferencia entre tú y yo es que yo cuando llego... Tienes que dejar más parada a Televisión Nacional porque yo tengo que quedarme callada, porque todo el mundo me da con palo. Y yo tengo que quedarme callada, pero ya me cansé de que me tildes de una, de otra, de otra, de otra cosa. Si todo el mundo te da con palo es porque tú tienes malas acciones con la gente. Ajá, y tú no. Segundo, si yo te he saludado porque yo soy educado. Y cuando llego a un lugar, saludo, no como tú. Ya, silencio, por favor. Ya, sé, es historia. A ver. ¡Gracias!